¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot en esta ocasión. No tengo mucho tiempo, pero os voy a decir lo siguiente. Estaremos jugando esta noche al Resident Evil 2 Remake, versión PS5, en el canal secundario. Lo tenéis en la descripción, ¿vale? A partir de las 12 de la noche, más o menos, vamos a estar jugando. Y quiero que estéis todos ahí para ver grandes aventuras que yo creo... creo que os van a gustar, ¿no? Creo que os van a gustar. Pero hoy no vengo a hablar de Resident Evil 2. Hoy vengo a hablar de Dragon Ball Z Kakarot porque han habido novedades, ¿vale? Han habido novedades. La gente lo está relacionando con el DLC número 4. Ya sabéis que hay un total de 3 DLCs. Y os voy a explicar aquí lo que ha pasado. Así que podéis darle al botón de like actualmente. Sería realmente espectacular. Este vídeo, lógicamente, se está subiendo un poco tarde, pero yo creo que este vídeo os va a gustar, ¿no? Porque es uno de esos vídeos que a vosotros os gustan. A vosotros os animan y os gustan bastante, la verdad. Nueva actualización en Dragon Ball Z Kakarot. Actualización que a mí me ha pedido aproximadamente... A mí me ha pedido un giga, pero me ha pedido que libere también 30 gigas de espacio en la PlayStation 5, ¿eh? Eso es lo que me ha pedido a mí. Vamos a comentar un poquito en la PlayStation 5, pues bueno, qué tiene que ver esta actualización, qué han añadido, qué podemos comprobar en Dragon Ball Z Kakarot, qué podemos ver en Dragon Ball Z Kakarot. Como ya sabéis, Dragon Ball Z Kakarot, aquí lo tenéis, de forma espectacular. Qué bien se ve, ¿eh? Qué bien se ve en PlayStation 5. Es increíble cómo se ve en este pedazo, en esta pedazo de consola. Incluso parece que en esta actualización hayan mejorado, digásemos, los gráficos, ¿no? Pero nada que ver, nada que ver, nada que ver. Para ello nos vamos a ir al menú. Esto sirve tanto para PlayStation 4 como, lógicamente, para PlayStation 5, ¿vale? Nos vamos a ir al menú, como estáis viendo actualmente. Le vamos a dar al... He dicho triángulo. Le vamos a dar al Start y historial de actualizaciones, ¿vale? Se han efectuado otros ajustes. Esto en la versión 1.82. La versión del juego es la 1.82, que podemos ver perfectamente si nos vamos al sistema y nos vamos a la pantalla de título o si nos vamos, como ya bien hemos comentado antes, a la parte de historial de actualizaciones. ¿Dónde está el debate? Porque va a haber un vídeo muy pronto en el canal acerca de esto y acerca de un nuevo evento de Bandai con el cual se pueden anunciar los futuros videojuegos de la saga. Esto incluye Naruto, Dragon Ball, DLCs... Se pueden anunciar cosas, ¿vale? Pero de esto ya hablaremos en otro vídeo. Me parece muy interesante esta actualización porque ha salido así de golpe, de sopetón, ¿vale? Aquí tenemos también la versión 1.82. La tenéis ahí arriba. Se os habrá actualizado. Al menos a mí me saltó la actualización ayer en PlayStation, pero no lo pude grabar, lógicamente, porque estaba fuera. Y ya sabéis que no hago directos porque estoy con el tratamiento de salud de la cara y la verdad se me está yendo bastante bien, pero a su vez estoy intentando descansar un poquito, ¿no? Bien, no sabemos realmente lo que han añadido, ¿vale? Porque al ir al historial de actualizaciones comprobamos que pone versión 1.82 y se han efectuado otros ajustes que no se saben, ¿vale? No se saben esos ajustes que se han efectuado de qué son, pero sí que podemos intuir que esto podría estar relacionado, ojo cuidado, podría estar relacionado con la filtración que vi hace tiempo en el canal sobre que podría venir un DLC 4 acerca de Bardock, el padre de Goku. Lo que no se sabe es si este Bardock, si este DLC de Bardock vendría con... Madre mía, qué calor hace. Si este DLC de Bardock vendría con el Bardock original o el Bardock de Dragon Ball Z. Ya conocéis a Bardock de Dragon Ball Z. Habría que esperar y ver qué tipo de Bardock, a qué tipo de Bardock nos estamos, lógicamente, enfrentando, ¿no? A mí me parecería espectacular ver un Bardock ahí fuerte, con consistencia. A mí me gustaría, pero de la película de Dragon Ball Super Broly. Vosotros ya me comentaréis nada especial en estos ajustes. De momento no se sabe nada. Puede que el 1 de julio sepamos algo, ¿vale? Pero de momento, todos los que jugáis al Dragon Ball Z Kakarot podéis hacerlo de la misma forma que siempre. No se nota nada. No hay ninguna mejora especial. Dicen que están preparando el terreno para el DLC número 4, que tiene que ver con Bardock. Y quiero recordar en este vídeo que hay 3 DLCs. El DLC principal, que es el Despertar de la Fuerza, del Super Saiyan God. El DLC secundario de Freezer, que es un poquito más extenso, pero igualmente es corto. Y puedes conseguir el Super Saiyan Blue. Y el DLC del Guerrero de la Esperanza, el DLC de Trunks, ¿vale? Este DLC que, bueno, que promete espectacular, promete increíble, que tiene historia. Y que la verdad es que es un buen DLC y que tenemos que completar. O sea, es decir, en la Xbox Series X no he completado el Kakarot y habría que completarlo. Y en la Switch tampoco. Por tanto, atentos a esa campanita y a darle al botón de like al vídeo y activar la campanita. Porque volveremos con Dragon Ball Z Kakarot de Nintendo Switch. Es un modo de Dragon Ball Z Kakarot, vamos a decir, de bajos recursos. Porque las consolas de sobremesa de nueva generación, el juego lo mueven a 2K, lo mueven un poquito mejor. Recordé, os recuerdo que quise yo comentar acerca del Dragon Ball Z Kakarot el tema de que, pues bueno, pues añadiesen ya los 60 FPS y demás. Porque creo que este juego en la PS5 y en la Series X puede mover a 60 FPS. De momento no lo han hecho. Veremos a ver qué es lo que hacen. Y atentos al canal, ¿no? Activar la campanita porque si no es hoy, será mañana. Mañana vamos a hablar de algo importante, de un evento que va a dar Bandai. Y necesito que estéis en el canal porque lo que vamos a contar mañana es bastante gordo, ¿no? Este vídeo se está subiendo tarde. Así que aprovecho a todo el mundo que le dé difusión, que le dé al botón de like, que active la campanita. Ahora tenéis el canal secundario donde vamos a estar en directo jugando a Resident Evil 2, donde estoy subiendo la serie de Resident Evil. Y el canal de vlogs donde voy a hacer mi primer vlog abriendo ropa de Shane. O sea, tenéis para verme de contenido un montón. Es decisión vuestra si queréis verme o no. Y antes de terminar el vídeo, os quiero comentar una cosa que a mí me hace muchísima ilusión. Ya sabéis que estoy con el tratamiento, que ya no tengo, pues, granos en la cara ni demás. Pero el tratamiento continúa. Se me han ido los granos, pero algunas marquitas en la cámara salen más fuertes. Están ahí y se están yendo. Estoy tomando una medicación y esta medicación hace que, pues, lógicamente yo esté un poquito más cansado. Entonces estoy descansando de los directos. Pero esta noche ya me apetece hacer un directo, ¿no? Tengo que ir a peluquería. Como ya sabéis, hemos empezado una serie oficial en el canal, que es Dragon Ball Legends. Y os voy a enseñar algo en primicia. Y es que va a haber una nueva temporada de Dragon Ball Legends. Y lo único que os puedo enseñar es este pedazo de Overlay que estáis viendo aquí. Creada para el canal. Que es realmente espectacular. Y donde vamos a disfrutar muy buenas partidas de este videojuego en castellano. Que podéis descargar tanto en iOS como en Android, como en tablet. Bueno, aquí tenéis un adelanto, ¿vale? Pero esto ya lo comentaremos más adelante. Muchísimas gracias, chicos, por estar aquí, por acompañarme en esta fantástica aventura. Es un placer estar con todos vosotros. Y bueno, chicos, nos veremos aquí en el canal muy pronto. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta fantástica aventura. Nos vemos. Se me ha caído hasta el mando. Nos vemos en el siguiente video. No olvides darle al botón de like, activar la campanita. Y nos vemos en el siguiente, chicos. Hasta la próxima. Chau. Chau.